Y continuamos esta tarde de música y tras despedir a la Banda Municipal de Música de Punta Gorda damos la bienvenida a una banda municipal del otro lado de la isla, en este caso la Banda Municipal de Música de Breña Baja compuesta por 22 miembros y bajo la batuta de Doña María José Felipe Martel esta banda nos va a deleitar con The Old Legend de Jean-Philippe Van Bezelhaan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!